Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín. Como siempre, ustedes son los invitados más importantes a nuestro programa. ¿Cómo nos pueden llamar? Recordemos que hay una nueva línea telefónica 301-786-9174. Esto va a ser por unos días. 301-786-9174. Y hoy vamos a hablar de un tema que se puso de moda. Y voy a empezar por la segunda palabra, el naranja. El naranja como Telemedellín, naranja de la creatividad, como se dice en algunas culturas, como la indígena, como los griegos también la evocan, como también otras muchísimas culturas que hablan que el color naranja quiere decir creatividad. Y llega entonces esta palabra de moda que es la economía naranja. Y todos decimos, pero ¿cómo así? ¿Y eso para qué nos va a servir? Y los que tenemos un grupo de arte por ahí en el barrio, eso sí nos servirá. O de pronto los que estamos trabajando como nosotros aquí en los medios audiovisuales, ¿qué vamos a tener que hacer? O tantas carreras que se están poniendo, no digámoslo de moda, sino que se necesitan. Porque de pronto las carreras tradicionales se van a quedar y vienen entonces un nuevo proceso, con unos nuevos trabajos, con los robots, con la cuarta revolución industrial. Entonces vamos a hablar de eso, pero no crean que eso va a ser complicado. Ay no, ese tema tan maluco, eso es como muy difícil de economía. No señores, acuérdense que aquí lo hablamos como de coquito. Aquí lo hablamos pariweleando con vos. Y pariweleando con vos, Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariweleando con vos, Natalia María, pariweleando con vos, qué rico saludarlos. Nuevamente, una cita a las cuatro, muy puntuales. En ese consultorio, como dijo Natalia, rápidamente, para quienes apenas están llegando a la audiencia de Pariweleando con vos, les contamos. Unos días hablamos de salud, salud mental, la salud integral, la salud que nos preocupa de nuestros televidentes. Otros días pariweleamos de trámites, también pariweleamos de pronto de todos esos requisitos, procesos que se realizan cuando hablamos de temas jurídicos y que de pronto pueden ser muy cercanos a nosotros. Pero que necesitamos quien nos los explique paso a paso. Y otros días pariweleamos de ciudad. Hoy es el caso, ya lo dijo Natalia, economía naranja, lo que conocemos como economía creativa y cultural. Natalia, y yo quiero hacer aquí el paréntesis porque recuerdo mucho en mi época de juventud, ¿qué memoria? Cuando los papás le decían a uno, los papás de los amigos le decían, no, estudie una cosa seria, estudie una cosa, no, es que tiene que ser médico, tiene que ser doctor. Y ahora, precisamente tenemos una responsabilidad grandísima con nuestros televidentes. Entonces, esos papás, esos tíos, esos abuelos que nos están viendo hoy en Pariweleando con Voz, deben ser más sensibles frente a estos temas e incentivar a sus hijos, sobrinos, nietos, porque en la economía naranja, en la economía creativa y cultural, precisamente está la nueva generación de riquezas, así se denomina más adelante. Vamos a entender un poquito este concepto, entonces a replantearlo, y por eso la preocupación de nosotros hoy es que todos lo entendamos como la necesidad que tenemos de adaptarnos a lo que se está dando en nuestra sociedad actualmente. Y rápidamente, les reitero la línea telefónica que ya les dijo Natalia, 3-01786-9174, línea de celular para el día de hoy. Bueno, para hablar de este tema, vamos a hablar entonces con dos especialistas. La primera es Paula Trujillo, experta en economía creativa. Paula ha diseñado y activado el Distrito Creativo de Medellín en el Perpetuo Socorro, recuerden que ya hemos hablado acá en Pariweleando con Voz de este tema, y fue la gerente de la bodega con fama. También ha sido asesora de empresas en mundos de la moda, gastronomía y turismo en Europa, y América Latina, como Chile, España, Ecuador y Colombia principalmente. Y no sigo leyendo porque es muy largo y se nos acaba el programa. Paula, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí. Me tocaría decir como tú cuando fuimos jóvenes, y sigue leyendo, me estaba asustando con lo que leías. Pariweleemos justamente de cultura, de creatividad, y me quedaría con tu frase que creo que es la que más conecta a los televidentes. ¿Qué le decimos a los niños, a los jóvenes, a los nietos que tenemos en casa que sueñan con ser músicos, con ser artistas, con ser grafiteros? A lo mejor este programa nos da pistas para entender el valor que eso tiene y decirles qué orgullo que quiera ser cantante. Sí, señora, y también la va a acompañar esta tarde Conrado Uribe, director de contenidos de Conexiones Creativas. Conrado ha sido conferencista y líder de innumerables workshops en temas de diseño de experiencias y aplicación de la metodología Pentagrout desde 2016 hasta la fecha. Ha liderado y ejecutado innumerables proyectos en España y Colombia acompañando organizaciones, empresas y creadores. Es curador e historiador de arte. Bienvenido, Conrado, a Pariweleando con Voz. Y ahorita nos va a tener que explicar, después de esa bienvenida, qué es esa metodología, además que casi se me cae de la calza diciendo metodología Pentagrout. ¿Deja bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todos y no, gracias por la invitación. Por supuesto que explicamos y hablamos de lo que es esa metodología, que en español es pentacrecimiento. Y si hace falta que expliquemos también qué es un curador, hablamos de eso. Perfecto, eso creo que vamos a tener tiempo de hacerlo ahorita, una hora de programa, porque aquí hay que inspirar a todas las nuevas generaciones, precisamente estos personajes han recorrido ya el camino que nosotros queremos que las nuevas generaciones deben recorrer también. Bueno, vamos a empezar entonces primero por el concepto de economía creativa, que fue el primero que se escuchó, Paula. Bueno, pues voy justamente a ligarlo con tu comentario, porque quizás de esa manera se lo explicamos a la gente más fácil, porque me gustó muchísimo lo que dijiste, porque quizás es la respuesta cotidiana de los abuelos y los padres cuando un hijo dice mamá, quiero ser músico, mamá, quiero ser curador, mamá, quiero ser cocinero. Hay una anécdota muy bonita, dicen que cuando Gabo le cuenta a su papá, mientras estudiaba Derecho, papá, quiero ser escritor, su papá le dijo, comerás tú, usted comerás tus palabras. Para el padre era lo peor que podía decirle su hijo, que aquel abogado que tenía ese futuro, que parecía perfecto, quería ser escritor. Y efectivamente luego Gabo comió, entre comillas, sus palabras. Vivió de ser un gran escritor, el más reconocido. Así que si aquel padre viviese años después y viese a dónde llegó su hijo como escritor, seguramente le hubiera dicho, qué bueno hijo que decidiste comer tus palabras, abandonar el derecho, seguir tus sueños. Y es que de fondo eso es lo que es la economía creativa. Son los productos, los servicios que se construyen, que se diseñan a partir del talento, del poder de las ideas. Y qué bonito que hoy estemos paragüeleando sobre el poder de las ideas. Bueno, Conrado, pero no vamos a dejar esa pregunta abierta, yo sé que tenemos un orden y deberíamos seguir con Economía Naranja, pero no nos vamos a quedar con la duda, la metodología Pentagraut. Bueno, pues esa es una metodología que ha sido diseñada por un colega nuestro español, su nombre es Javi Creus, él es el director y líder de una plataforma que se llama Ideas for Change, eso en español es Ideas para el Cambio. Ideas para el Cambio realizó una investigación de cinco años en la que estudiaron una cantidad de empresas, plataformas tipo Uber, Airbnb, etcétera. Seguramente hay muchas de ellas que nos generan preguntas, pero lo interesante es que se han posicionado y de manera muy potente a nivel internacional. Ellos estudiaron este tipo de empresas y plataformas justamente para intentar reconocer qué hicieron bien en los años de crisis económica a nivel mundial. Es decir, cuando en el primer mundo, Europa y Estados Unidos, después del 2008, estaba pasando por una crisis económica muy fuerte, había una cantidad de empresas que estaban creciendo y estaban haciéndolo bastante bien. Ellos identificaron que había una serie de características que ellos hicieron mejor que otros, conectar, compartir información, empoderar a los usuarios, instrumentar, que no quiere decir instrumentalizar, sino ofrecer instrumentos de crecimiento a los otros, etcétera. Y llegaron a esa metodología que llamaron Pentacross. O sea que para resumir rápidamente, lo que estamos hablando es de un cambio. Estamos definitivamente en un cambio. Medellín, innovadora, cuarta revolución industrial, y nos tenemos que mover, queramos o no, diferentes profesiones, gastronomía, arquitectura, diseño, medios audiovisuales, pero también toda la tecnología. Entonces, por ahí vamos como moviéndonos en la economía naranja. Bueno, y sobre todo porque ya como nos metimos en materia aquí, hablando de los antecedentes de los referentes, porque no hablamos un poquito más de esos mismos antecedentes. Nosotros encontramos, pues ustedes nos proveyeron información, por ejemplo, de un autor británico, John Hawkins, 2001. Desde aquí se está empezando a hablar de economía naranja. Ya había de pronto otros antecedentes y apenas aquí se vienen a hacer esas publicaciones para poner en común conceptos, que dan unas líneas de cómo aplicarlas, o de pronto cómo lo podemos adaptar nosotros, por ejemplo, en el entorno nacional. Pues yo creo que aquí una cosa que es valiosa decir es que es muy importante que hoy, gracias a, digamos, una publicación que ha tenido, digamos, una visibilidad relevante como la de economía naranja, estemos hablando de este asunto. Pero yo creo que es muy importante que a los televidentes les demos claridad que este es un asunto de vieja data. En el mundo se viene a hablar... O sea, esto no es nada nuevo, no es un boom. La UNESCO, por ejemplo, viene hablando de la economía cultural primero y luego de la economía creativa desde mediados del siglo pasado, por ejemplo. Pero además hay una cosa valiosa y es que no es solo una moda. Hace poco en un evento en Brasil, yo a mi presentación, digamos, la abría hablando de casos que en esta ciudad no podemos olvidar de su valor económico, pero también social y político en momentos muy dolorosos. Por ejemplo, el teatro y Matacandelas en los años 80, en los años más dolorosos de esta ciudad. Y Nexmoda en cabeza de Alicia Mejía, inaugurando hace 25 años dos ferias del sector moda cuando en la ciudad explotaban carrobombas al lado. Y tantos otros raperos, músicos, artistas que hicieron parte, sin que los llamáramos, de esa movida de la economía creativa y cultural, del ecosistema creativo y cultural, agregando valor económico y valor simbólico a la Medellín más dolorosa. Luego de eso, países como Inglaterra, como Australia, han sido absolutos abandonados de este asunto. Hopkins, uno de ellos. Richard Florida es otro autor que habla de los territorios que congregan talento, tolerancia y tecnología para crecer. Y luego viene una publicación que lidera el actual presidente, junto a Felipe Buitrago y viceministro, una publicación que se hizo, digamos, muy popular por la manera como recogió información y la comunicó de manera sencilla y cercana a las personas y asoció la economía creativa y cultural a la economía naranja, porque finalmente estaba la moda de la economía verde, la economía ambiental, la economía azul. Entonces dijeron, como una manera de conectar este tema y que la gente no se entiende, hablemos de un color. Pero este es un asunto de larga data y que en Medellín tiene historias y casos hermosos que serían justos no reconocer. Y es muy bonito que ese libro, digámoslo así, que escribieron dos colombianos, ha sido descargado alrededor de todo el mundo, en Japón, leía yo en China, está también en griego. Pero bueno, Conrado, lo vamos a bajar. Vamos a pensar en Doña Pepita, que está allá en Villahermosa, que nos llama mucho, y va a decir, pero a ver, un momentico. Y entonces, ¿cómo le va a servir a los muchachos de por acá o a los de la Comuna 13 que están haciendo los grafitis o los que están montando los cafés con cuenteros o los museos contando historias? ¿Ellos qué tienen que hacer entonces para acceder a la economía naranja? ¿Con quién tienen que hablar o para dónde se tienen que ir? Yo creo que lo primero es entender algo que decía Paula y es que esto no es nuevo. Se ha nombrado de distintas maneras en los últimos 70, 80 años. Primero. Dos, que gracias a este libro es que todos estamos hablando de esto. Tres, que justo porque estamos hablando todos, quiere decir que es un tema que está puesto en la mesa de la discusión pública, es una gran oportunidad. De verdad representa una gran oportunidad. Hay una cantidad de políticas, en este momento a nivel nacional, que los creativos, las entidades, las plataformas, las instituciones, que trabajamos con cultura, que trabajamos en cultura o con creatividad en un sentido más amplio, estamos llamados a aprovechar. Esto nos toca y nos afecta directamente. Nos toca y nos afecta porque hay convocatorias del Ministerio de Cultura, por ejemplo, a los que ese cuentero de Villahermosa, ese grupo de teatro que trabaja en el centro, esos músicos, etcétera, ¿cierto? Pueden acceder, pueden participar de ellas. Entonces, insisto, es una gran oportunidad, es un momento, reconozcamos que es una manera de nombrar algo que ya existe desde hace mucho tiempo, que en otras partes le ponen otro color, eso está claro, pero que en este momento para el país y desde la perspectiva de la política nacional es una oportunidad. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Tenemos que enterarnos, tenemos que leer, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar enterados de las comunicaciones que salen vía Ministerio de Cultura, de lo que pasa en las alcaldías, en las regiones, secretarías de cultura a nivel departamental, a nivel municipal, tenemos que estar enterados. Es una responsabilidad de todos los agentes culturales y creativos estar enterados de qué es lo que está pasando y cómo lo podemos aprovechar. Y que sigan entonces viendo Parigüeleando con vos para que se sigan enterando de cómo es que va esta movida con la economía naranja. Seguimos Parigüeleando con vos después de un momento. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy Parigüeleamos de Ciudad, hoy Parigüeleamos sobre economía creativa y cultural. Venga un momento que antes les debo recordar la línea telefónica. Es que ya iba a decir el que me sé de memoria, se notó, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Hoy es vía celular 301-786-9174. Sobre todo esas mamás, esos papás, esos tíos, esas abuelas que nos han confiado de pronto en esas nuevas oportunidades que tienen los jóvenes para generar nuevas riquezas, de pronto para innovar, para adaptarse a la economía que se está desarrollando, no solamente en nuestro país, sino en el entorno global. Y resulta que nos acompañan Paula Trujillo, experta en economía creativa, y Conrado Uribe, director de contenidos de conexiones creativas. Él es curador e historiador de arte, pero usted era médico, ¿cómo fue la cosa? Estudié medicina. Le pasó como a Gabo. ¿Graduado? No, no alcanza a graduarme. Cuéntenos a ver, porque permítame antes de que responda, mire la responsabilidad tan grande que tiene, porque a partir de su ejemplo, con seguridad las señoras y señores que hay por allá viendo para ir bailando con vos, van a decir, ah, es que esto sí vale la pena. Ojo pues con lo que cuente, y se van a ganar el cafecito. ¿Les parece? Yo creo que sobre todo, y a ver, más allá de la historia personal mía, un poco en la casa decimos en broma que yo pasé de ser curandero a curador de arte, ¿cierto? Que además son dos palabras parecidas y conectadas de alguna forma. Yo creo que lo interesante es lo que decía Andrés al principio, y es que en este momento estamos en un momento, valga la redundancia, en un contexto en donde se puede ser muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas posibilidades. Gracias. Y ahora que estábamos hablando justamente de esas oportunidades que mencionábamos vía las entidades públicas, además hay un montón de oportunidades vía entidades mixtas o entidades privadas. En el descanso no más, hablábamos, por ejemplo, de todo lo que ofrecen en este momento las cajas de compensación, una caja de compensación como Confama, por ejemplo, la propia Confenalco, que están, la primera, bueno, todas muy jugadas, una entidad como Interactuar, Confama además que no lo mencioné, tiene un proyecto específico dedicado únicamente a fortalecer todos los emprendimientos y las iniciativas que tienen que ver con las economías culturales y creativas. Entonces, más allá de la anécdota, creo que esto es un ejemplo de que en este momento, sí, podemos vivir de esto. Seguramente no es fácil, pero se puede ser un profesional en ámbitos que no son los convencionales y creo que eso es una muestra más de las oportunidades, es una muestra más de que el mundo ha cambiado, como tú lo dijiste ahora, de que estamos, entre otras, gracias a la tecnología, estamos viendo toda una serie de transformaciones y pues que bueno, tenemos que aprovecharlas, tenemos que saberlas, reconocer, ver y aprovecharlas. Y tenemos que recordar también tantos chicos, tantos niños que han venido acá, como los de la red de escuela de música, niños que estudian en Moravia, que vienen acá llenos de deseos, que ya han viajado a Europa y entonces también decíamos lo mismo, no, es que tienen que ser médico, abogado, no, podemos ser músicos, podemos ser artistas y todo se está dando para estas nuevas profesiones. Pero entonces, a ver, cuando empezamos a buscar en las convocatorias, nos metemos a Confama, a la Alcaldía de Medellín, etcétera, etcétera, ¿qué requisitos tienen que tener o solamente para algunas personas o unas edades? ¿Cómo se trabaja esto? Digamos, vamos a hacer como un recorrido, digamos, si yo soy un jovencito y si yo soy, digamos, un emprendedor que está trabajando, si les parece que creo que eso puede ser valioso para los oyentes. Para los más jóvenes, digamos, que están en el colegio, que tienen como esta sensibilidad, hay como varios territorios de oportunidad. El primero, por supuesto, la escuela y ahí hay que mirar a los ojos a los docentes. Ellos son los primeros llamados a dar a entender que hoy es válido ser médico y abogado, pero también es válido quien diga quiero ser bailarín, quiero ser músico, quiero ser cocinero, quiero hacer, digamos, videojuegos. Hay programas muy bonitos, por ejemplo, como el que tiene Confama, que se llama Inspiración Confama. Es un programa que toma niños de colegios en jornadas extracurriculares para que visiten espacios como Bodega Confama, como los museos y en su capítulo Vida en Sociedad, el objetivo es romper el techo de cristal, que los niños dejen de decir no puedo, para que lleguen a decirle a sus papás, papá, conocí tal músico y él sí pudo, mamá, conocí a tal ceramista y ella sí pudo. Hay un primer capítulo que es muy valioso y es aprovechar un montón de espacios lindos que tiene la ciudad de encuentro cultural para generar esa sensibilidad. Segundo espacio, para quienes ya están, digamos, incubando sus ideas y que empiezan, digamos, a tener esta sensibilidad de cómo me organizo, hay un tejido en la ciudad que está adaptándose a esto. Estuvo mucho más adaptado a los capítulos convencionales de la innovación, pero empieza a adaptarse, ¿cierto? Entonces, los EDESOS, los programas de acompañamiento al emprendimiento de las universidades también. Hay un programa, por ejemplo, que tiene la Cámara de Comercio de Medellín que se llama Conexión 3E, que cualquier persona que se acerque con su idea a la sede de la Cámara de Comercio del Poblado van a hacerle como una búsqueda completa. ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué años tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te falta? Y con base en eso te dicen, mire, en esta ciudad de las 38 instituciones que trabajan en economía creativa, a usted le sugerimos contactarse con las 7 y con las 5. Aquí está el dato de contacto, el email, el teléfono, porque esa persona le va a ayudar en la formación que usted necesita o en los temas que le hacen falta. Y un pasito más adelante, lo decía Conrado hace un momento, nuestro curandero curador, hay una serie de herramientas realmente que hay que aplaudir aquí. Confenalco ha hecho una tarea valiosísima desde siempre en el mundo de la cultura, yo creo que en las artes plásticas y visuales, Confenalco se ha ganado un lugar en la ciudad y quiere jugar activamente en este tema, pero también su caja hermana con fama ha hecho una tarea que merece todos los aplausos en este asunto. Para quienes ya están más adelante, tienen ya una idea de negocio más clara, están trabajando, Confama tiene el Power como una plataforma de formación donde uno puede por ejemplo devolver lo que recibe a partir de horas donde comparte conocimiento, por ejemplo, Confama ahora en una alianza con Bancoldex lanzó una línea de crédito para emprendedores y creadores valiosísima y otras entidades como la Cámara de Comercio empiezan también a entender que su lugar en el ecosistema creativo y cultural por ejemplo es abrir mercado, etc. entonces como nunca antes a nivel nacional hay alternativas pero a nivel local en todas las esferas hay opciones maravillosas para que los creadores y los artistas de esta ciudad tengan nuevas posibilidades. Nosotros también aquí en Telemedellín hemos trabajado con los reguetoneros porque Medellín es capital de los reguetoneros y están haciendo todo el tiempo videos, canciones, música y entonces también es esa oportunidad para llamarlos para que prendan el televisor a ver si la abuelita está viendo parigüeleando con vos o la tía los llamen y le diga pilas pues que hay muchas oportunidades. Sí señora y acorde con lo que usted está diciendo es que aquí han tocado muchas veces la palabra ecosistema y según estamos entendiendo hoy están las oportunidades está el talento está la oportunidad entonces ¿qué es lo que está faltando? ¿será que nos está faltando información? ¿que no tenemos el conocimiento de lo que está pasando en esta industria en el entorno cercano que tenemos? entonces como medio de comunicación nosotros damos el primer paso pero creo que nos toca hacernos mucho más sensibles frente a este tema hablemos del ecosistema porque si ustedes nos dicen que hay un ecosistema donde pertenecen a él comunidades de agentes mediadores organizaciones que habitan interactúan en los ámbitos de la creación o de la industria pero entonces uno no se alcanza a imaginar y esto yo sé que medio lo esbozamos al principio pero entonces la interacción como tal hay que insistirle a las personas es que usted es un agente si usted es un agente cultural usted debe ir donde un mediador o el mediador le va a servir para llegar a la organización yo creo que aquí hay que hacer ese alto en el camino y que nos ayuden a reforzar mucho ese concepto que ahora lo había preguntado también Natalia Conrado pues les pongo dos ejemplos que pueden ser ilustrativos en este sentido el primero que viene a la literatura Don Quijote de la Mancha aunque es un relato de ficción Don Quijote no hubiera hecho todas las locuras que hizo sin Sancho ese Sancho es el mediador cierto ese Sancho es el que acompaña no necesariamente media pero el que acompaña pero vamos a casos reales Fernando Botero cierto un artista tan famoso como Fernando Botero tan reconocido a nivel internacional y nacional como Fernando Botero no hubiese podido llegar quién es sin el acompañamiento y apoyo de galeristas de museos de curadores de arte cierto etcétera todos estos otros agentes como tú los nombraste Andrés son los que son necesarios e importantes en un ecosistema creativo voy a poner otro ejemplo para que sea muy gráfico el año pasado no a principios de este año estábamos en el festival de cine de Cartagena escuchando la charla de un productor cinematográfico y nos decía una cosa que a nosotros nos encantó y es todos en el ecosistema cinematográfico quieren ser o directores de cine o actores pero hacen falta maquilladores luminotécnicos sonidistas camarógrafos etcétera tramoyistas escenógrafos y tantos otros que me faltan en este momento cierto hay que enriquecer esa cadena de agentes todo ese colectivo de agentes que son necesarios para que una industria o un ecosistema creativo funcionen y el último ejemplo en este momento en Colombia particularmente en Bogotá se está viviendo un boom de la producción audiovisual ustedes que trabajan en el medio creo que lo han visto pero los directores de cine o los realizadores de documentales internacionales que llegan a una ciudad como Bogotá o como Medellín necesitan una cantidad de profesionales que los acompañen justamente en sonido en ingeniería en tramoya en escenografía en manejo de actores en maquillaje etcétera productores y no están encontrando la cantidad de profesionales que necesitan hoy esta mañana el director del área de cultura y emprendimiento de la Secretaría de Cultura de Bogotá nos decía como muchos de estos proyectos llegan ofreciendo literalmente 5 mil dólares a la semana como sueldo y tienen que traer a esos profesionales del exterior porque no Colombia todavía no está en condiciones de ofrecer la cantidad de servicios o de profesionales que necesita una producción por ejemplo cinematográfica no toda tenemos algunas fortalezas no podemos ser injustos pero no podemos ofrecer todo ese ecosistema de servicios o agentes hay que trabajar en eso los economistas Iván Duque y Felipe Buitrago aproximadamente hace dos años decían que mil 600 millones de personas van a perder los empleos por los robots pero aproximadamente 900 mil nuevos empleos en el mundo esto es en el mundo se van a generar gracias a la economía naranja de eso estamos Parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos hoy Parigüeleamos de ciudad hoy Parigüeleamos sobre economía creativa y cultural y lo hacemos con Paula Trujillo experta en economía creativa y con Conrado Uribe director de contenidos de conexiones creativas recuerden que una línea telefónica hoy es vía celular 301-786-9174 301-786-9174 y antes de que continuemos sé que tenemos muchos pendientes pero hay algo que no podemos dejar por aquí que no lo veo tan presente en lo que tenemos planteado para esta tarde y en la formación porque como estamos con esa responsabilidad de decirles a esos televidentes ojo pues que no solamente dejen desarrollar esa libre personalidad el desarrollo de la libre personalidad de sus hijos de sus nietos de sus sobrinos sino que también hay que motivarlos a que se formen y que se formen precisamente en todo lo que les puede generar estas oportunidades aquí en el programa muchas veces hablamos de los fondos que se tienen no solamente por la institucionalidad cuando hablamos de sapiencia mediante el ITM mediante el tecnológico de Antioquia bueno todas estas instituciones que hay aquí sino que hay que generar esa búsqueda entonces para que nuestros profesionales nuestros técnicos nuestros tecnólogos cumplan con todos esos requisitos a los que hacía alusión antes Conrado entonces porque no hablamos un poquito de la formación que debemos buscar como hacer esas búsquedas cuáles son los perfiles que debemos cumplir para que de verdad seamos más competitivos dentro de este entorno de la economía creativa y cultural pues yo creo que lo primero que habría que mencionar es que en general el esquema de educación tiene un reto importante de cara a las próximas generaciones hay una mujer que se ha vuelto un poco una nueva inspiradora para nosotros que es Nery Oxman una mujer fabulosa que dice que necesitamos en nuestro cerebro saber conectar más el arte con la ciencia con la ingeniería y con el diseño la formación que hemos recibido nos dijo usted es artista entonces usted no sabe ni sumar ni sabe ciencia ni sabe diseño o a la inversa y ella ha hecho un momento como metafórico muy bonito explicando su visión decía imaginémonos que Einstein y Picasso se hubiesen conocido que hubiese pasado allí arte ciencia diseño ingeniería no son enemigos hay como un tema de futuro en el que sin duda la escuela tendrá que trabajar pero mientras eso sucede lo que sí habría que hacer en la línea de lo que mencionaba Conrado es cómo somos capaces de entender que el ecosistema necesita digamos unos profesionales y unos especialistas específicos por ejemplo yo todos los días me pregunto el nivel de frustración que se generará en las sociedades cuando uno tiene a diseñadores artistas músicos en este lado de la mano y en este lado al ciudadano que quiere comprar ese vestido ir a ese concierto y en el medio no hay nadie entonces todo el tiempo le decimos al artista aprenda contabilidad mijo es que tiene que ser el manager de su negocio pero es que no es así cuando uno vuelve al concepto del ecosistema entiende que necesitamos y aquí hay una oportunidad infinita para las universidades con programas tipo diplomatura especialización por ejemplo managers bookers agentes literarios managers para diseñadores de moda donde está todos esos agentes que en el medio conectan a ese creador que está aquí queriendo llegar al mercado angustiado sin saber cómo hacerlo mejor ahí viéndonos en este momento diciendo soy muy bueno pero no sé cómo entrar al mercado y aquí unas empresas una ciudadanía cómo logramos señores universidades señores cena señores cajas de compensación señores cámaras de comercio generar las posibilidades de formación porque hay gente que estudia artes plásticas pero realmente no es buen artista es un buen agente es un buen agente es un buen galerista es un buen art dealer cómo generamos esos espacios para que el ecosistema sea mucho más dinámico cerro con un ejemplo chiquito el circo del sol que ha estado en Medellín ni dado tanto de qué hablar 5 mil empleados tiene el circo del sol en el mundo los 5 mil no son trapecistas hay ingenieros hay buscadores de tendencias hay maquilladores hay diseñadores de peluca diseñadores de vestuarios nutricionistas es un ecosistema creativo y cultural que nace en Montreal Canadá y que a partir de ahí se volvió una empresa global que ha posicionado el circo y ha reivindicado el circo como una práctica absolutamente maravillosa como siempre lo ha sido y otro pequeño ejemplo fue donde la conocí en las bodegas de Confama donde usted estaba entrevistando la diseñadora colombiana María Luisa Ortiz y ella misma decía soy muy buena diseñadora digámoslo así pero la parte administrativa hay que fortalecerla hay que trabajarla y le decía a los muchachos tienen que trabajar tienen que aprender también esas habilidades por ahí vamos tuvimos una llamada de una de nuestras televidentes y decía que la hija había estudiado medios audiovisuales y que usted dice que hay mucho trabajo para los medios audiovisuales entonces ¿a dónde puede ir? ¿dónde se puede inscribir? ¿cómo es la cosa? bueno uno hay que buscar de todas las maneras saber qué es lo que está pasando Bogotá en este momento es una meca para la producción audiovisual en Sudamérica y esto no lo decimos nosotros esas son cifras que arroja la propia cuenta satélite de Bogotá que entre paréntesis es un proyecto único que tiene este país yo sé que estamos en Medellín pero bueno es una ciudad hermana es un proyecto único en el mundo donde se estudia el impacto de las economías culturales y creativas en un territorio urbano cuenta satélite de Bogotá esto para la hija de la señora ¿cierto? dos hay que conocer la ley del cine ¿cierto? tres hay que estar enterado de todas las convocatorias alrededor de la producción audiovisual y cinematográfica entonces hay que estar enterado Medellín también está trayendo muchas realizaciones y muchas producciones a nivel audiovisual algunas de las casas realizadoras de videos más importantes a nivel latinoamericano y latinoamericano es de este lado del mundo ¿cierto? o sea de este hemisferio de la tierra están ubicadas en Medellín es decir aquí en estas ciudades se están haciendo algunos de los mejor dicho están algunas de las casas realizadoras de videos musicales más importantes y de mayor impacto en América Latina entonces están pasando cosas hay que estar enterado y yo me permitiría complementar a Conrado para responderle pues a la televidente varias cosas así como para Bogotá el tema audiovisual es fundamental en lo que hemos venido haciendo con entidades como la Cámara de Comercio con una firma que se llama T-Lab sobre los sectores que podrían tener más potencial en Medellín en el tema de economía creativa y cultural estuvimos trabajando audiovisual música y en gastronomía hicimos clic en café y en cacao que además tienen un potencial bellísimo de conectarnos con el resto del departamento pero volviendo al tema audiovisual que le interesa a nuestra televidente vimos por ejemplo que hay un nicho de oportunidad del sector audiovisual prestándole servicios al mundo corporativo infinito no todos seremos Scorsese a lo mejor tendremos una firma audiovisual que hará cosas maravillosas prestándole servicios al sector empresarial pero también le diría a esa señora que le diga a su hija que se acerque a la Comisión Fílmica de Medellín que aproveche que hay unos festivales de cine muy valiosos en esta tierra que están incubando programas de formación eventos como son el Festival de Jardín y el de Santa Fe de Antioquia y que esté atento digamos por ejemplo a una línea de trabajo que tiene con fama desde el Power donde el tema audiovisual es muy importante así que señora tiene un futuro maravilloso su hija yo de verdad que le sugeriría que toque las puertas que Conrado mencionaba pero que haga clic en la región que hay oportunidades muy interesantes Paula dentro de la economía creativa y cultural hay un sector que hay que tocar también hoy es el turismo creativo y cultural además porque se generan otras oportunidades precisamente apropiándonos de nuestro territorio de sectores aledaños y tantas cosas por explorar yo creo que hay que hablar también de esto si además yo creo que es un sector que está creciendo mucho en Medellín y en Colombia es como un momento de oportunidad que el país no ha vivido antes el mundo quiere descubrirnos y entiende que en este país hay ritmos sabores costumbres tejidos orfebrería y que hay un turismo cualificado que está dispuesto a gastar un poco más si se le ofrece efectivamente contenido de valor creativo y cultural ejemplos que eso siempre es digamos muy bonito el primero tú tocaste Nati el tema del reggaetón pues en ese estudio que hacíamos hace un tiempo decíamos venga esto es un tema de corto plazo ahora reggaetón para largo rato y veíamos que las tendencias de la música serán cada vez más urbanas con lo cual por lo menos en los próximos 15 años el reggaetón seguirá siendo importante y Medellín tiene la posibilidad como New Orleans con otros géneros musicales de convertirse en una ciudad en la que el mundo vaya a conocer la cuna del reggaetón y cuando la gente venga a Medellín pues querrá ver donde se formaba J Balvin y donde se hacían los grupos no sé qué y a partir de eso querrá descubrir más de la música seguramente de otros géneros porque no nos interesa el monocultivo nos interesa una cosa variada de que más vibraciones musicales hay en Medellín eso es turismo creativo y cultural y dos café y cacao además en un momento en el que Jericó nos duele en el alma hay que recordar que Jericó por ejemplo es seguirá siendo y tendremos que recuperarla entre otras por sus valores literarios pero además por estar ubicada en un entorno geográfico hermoso en el que además el mundo del café tiene la posibilidad de brindarnos un gran producto y experiencias únicas hay un caso bellísimo en Jericó café Don Rafa por ejemplo tú vas a esa esquinita te tomas un buen café pero puedes irte un día entero a esta finca a que te enseñen cómo tejer los canastos cómo recoger el café cómo secarlo qué tipos de café existen y eso es turismo creativo y cultural que derrama riqueza no solamente en Medellín sino en tantos lugares hermosos que tiene este departamento como Támises como Jardín como Jericó etcétera y también le quería preguntar no solamente el turismo de esta manera que lo estamos viendo tan creativo sino sostenible porque escuchaba o leía algún documento una entrevista que le hicieron usted dijo que solamente volvían el 70% de los perdón al revés me repite volvían el 70% de las personas en unas cifras que trabajábamos con una de las cajas de compensación de Medellín en un proyecto que lidera Conrado nos decían que el 70% de los viajeros extranjeros que vienen a Medellín no encuentran un motivo para volver es muy doloroso hay una cosa positiva rompimos el primer temor ir a Medellín no que susto no ya saben que la ciudad ha cambiado que se ha transformado quieren venir pero cuando vienen no encuentran un motivo para volver el reto ya es que regresen tal cual porque fidelizar porque fidelizar es una tarea seguramente muy difícil pero en este caso es más sencilla porque ya el que vino una vez y se enamoró de esta tierra querrá volver en tres años a la fiesta de Navidad o a la feria de las flores o con amigos y familiares con lo cual pues si hicimos parte de la tarea ¿cómo no vamos al segundo paso? pero parece ser y aquí hay como una alarmita que se nos prende a todos y se nos prende a todos es digamos como ciudad ¿qué debemos hacer? que digamos no están encontrando suficientes motivos motivos habría si somos capaces de por ejemplo activar esos circuitos de turismo creativo y cultural para que las personas vengan aquí pero vayan a Guatapé y luego van a Santa Fe de Antioquia y luego van a Jardín y luego van a Tames y luego van a Jericó esos serían motivos motivos por ejemplo es darle aún más fuerza a las plataformas de negocios creativos y culturales que tiene Medellín Colombia Moda es un activo que la ciudad tiene que cuidar pero detrás de ella está la fiesta de las flores pero también están los festivales de cine de los que hablábamos ahorita ¿cómo dotamos? ¿cómo cargamos de contenido aún más a esta ciudad y a esta región para que el que viene una vez quiera volver porque encuentra que esta es una ciudad que le cambia la vida que lo transforma y lo llena de oportunidades bueno el otro reto de la economía naranja es conectar este tema con las realidades de los barrios por eso estamos pariweleando con vos y por eso la línea telefónica es 301 786 9174 ya volvemos a pariweleando con vos estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariwelemos de ciudad sobre economía creativa y cultural con Paula Trujillo experta en economía creativa y con Conrado Uribe director de contenidos de conexiones creativas recuerden la línea telefónica 301 786 9174 vía celular si quieren comunicarse con nosotros aquí en pariweleando con vos Conrado y ahorita que estábamos hablando sobre ese ecosistema creativo y cultural pues ustedes nos dejaron planteado cuando estábamos en el segmento de los mensajes institucionales que había un ejemplo que funcionaba muy bien en la ciudad de Medellín ojo pues que ese referente va a ser la comuna 13 en ese ecosistema como se ubican todos esos agentes es que eso suena muy bueno a lo de los agentes mediadores los mediadores y las organizaciones dentro del ecosistema en la comuna 13 es que para hablar de la o sea hablar de la comuna 13 eso creo que amerita un programa entero y además traer a las personas de la comuna 13 traer a Jacob traer a los colectivos de graffiti etcétera porque es un caso muy bonito acordémonos que en el 2002 estaba pasando una cosa muy dramática en ese vecino en ese barrio vecino de esta ciudad cierto un barrio que estaba estaba siendo bombardeado desde el aire literalmente y donde estaban pasando una cantidad de cosas un barrio al que no íbamos cierto o si íbamos corriamos muchos riesgos estaba en guerra lo dijiste muy bien hace nada hace 17 años ese barrio estaba en guerra y hoy es uno de los lugares para visitar en Medellín es decir es uno de los lugares para utilizar uno de los conceptos que utilizó Pablo hace un momentico es uno de los lugares de esta ciudad que ofrece contenidos y ofrece contenidos interesantes porque además ofrece la posibilidad de entender cómo la cultura cómo la creatividad y sobre todo cómo las comunidades autoorganizadas porque ojo fueron ellos mismos que ahora la alcaldía y las instituciones estén apalancando lo que está pasando allí pero fueron las propias comunidades fueron los propios creativos y esto pues hay que reconocérselo a ellos justamente cómo a través de procesos creativos de prácticas creativas y culturales han logrado cambiarle la cara a un territorio ¿cierto? eso es un caso absolutamente espectacular donde entonces los grafiteros las propuestas de comida las propuestas de helados estos helados maravillosos los de mango que son increíbles el café los caldos las sopitas el sancocho o sea todas estas cosas se articulan los bailarines exactamente y todo este entorno intervenido con las artes visuales y plásticas porque el graffiti es una manifestación de las artes visuales y plásticas ofrecen otra manera de habitar un territorio creo que ese es un ejemplo que tenemos al lado del poder transformador de cómo no solamente hay un impacto social porque se genera mayor cohesión a nivel interno en esos territorios se genera también otras posibilidades de desarrollo económico y como decían ustedes mismos atrás son maneras más sostenibles de generar procesos económicos utilizo un ejemplo muy bonito de un colega nuestro que murió hace poco de Alberto Abello que decía es que la economía cultural y creativa ofrece la posibilidad de ser más sostenible porque no es extractiva la creatividad nunca se va a acabar por el contrario mientras más creatividad hay más creatividad se genera a diferencia de otros procesos económicos que son necesarios no estoy diciendo que no pero que conducen a que se acaben los materiales o las cosas que se explotan o las cosas que se sacan de la tierra a diferencia de esos otros procesos las economías culturales y creativas no son extractivas por el contrario se retroalimentan positivamente tenemos una llamada desde Cristo Rey Jorge Ortiz muy buenas tardes Parigualeando con vos Parigualeando eso muy bien Parigualeando con ustedes también eso excelente adelante Jorge oiga excelente este tema por esta oportunidad porque también nosotros desde las mesas ambientales imagínense que cumplimos 25 años de haber instalado las mesas ambientales en el recinto del consejo de Medellín y parte de lo que dicen los invitados lo hemos aplicado en las mesas ambientales existen las mesas ambientales en todas las comunas y corregimientos de Medellín tenemos mesas ambientales como una ordenanza en los 125 municipios y se está desarrollando todo un proceso a nivel nacional para que las mesas ambientales estén en todo una pregunta y por favor nos colaboren en este sentido de cómo vamos a articular ese aspecto entre la empresa privada la institución las diferentes organizaciones para que realmente esas diferencias esos desconocimientos pero también esos distanciamientos podamos como aprovecharlos de una manera tan especial para ir mirando al tema de la sostenibilidad porque es que muchas veces nosotros el que piensa diferente lo relegamos pero por cuál sería ese quiz o esa forma tan especial de llamar al otro para que cuidemos no solamente el recurso natural los cinco recursos naturales sino el medio ambiente y sobre todo el patrimonio ambiental yo les digo nosotros tenemos aquí en Cristo Rey un mural donde está la historia 22 cuadros y sabes que como estamos parigüeleando con vos sabes que estamos pensando en sacar las fotos de los álbumes de las casas para realmente sacarlos de esos anaceles y llevarlos a los murales porque un muro puede ser una contaminación visual lo mismo sería también con los con sacar las fotografías de la biblioteca y todo y hacer unos murales en las ciudades para que realmente ese turista que visita tenga el motivo de volver a visitarnos y es esto ahí los dejo muchísimas gracias esos quiz los felicito por esto y muchísimas gracias un abrazo a todos los cuatro Jorge muchas muchas gracias por parigüelear con nosotros Paula que le podemos decir a Jorge primero yo quedé enamorada de la llamada Jorge que energía maravillosa con la que nos hablaste y además la idea en la que están trabajando recuperar los álbumes y las fotos por favor Jorge no la deseches trabaja y te quiero contar Jorge justamente que el viernes pasado hicimos un evento con la cámara de comercio en la línea de lo que tú dices se llamó Mézclate conmigo como la canción de Contamíname no sé si la recuerdan la tararean porque desafortunadamente ha sucedido que tenemos como en una esquina como si fuese un ring de boxeo Jorge a los creativos y agentes culturales de esta ciudad en otra esquina a los empresarios por allá a los líderes ambientales de los que tú hablas y esa digamos división ha generado más bien un ecosistema que un ecosistema y el viernes lo que hablábamos era de la posibilidad de motivar proyectos donde empezaran a juntarse la articulación que solicitaba precisamente voy a dejarles aquí otro término para el programa aquí voy polinización cruzada ave maría y esa polinización cruzada que podríamos aquí y seguramente Jorge desde el tema ambiental lo explicaría mucho mejor que yo es como logramos por ejemplo que los músicos dejen de estar solo con los músicos que los músicos se junten con artistas con cocineros y con diseñadores ahí a lo mejor surge un restaurante de diseño de experiencias más interesante dos como logramos que los diseñadores o los artistas se junten con Jorge y trabajen juntos en temas ambientales con miradas complementarias y por último como conectamos al sector creativo y a los empresarios para generar nuevos productos servicios y experiencias y como les parece que nos queda como un minuto de programa para despedirlos pero necesitamos que cada uno en 30 segundos nos deje una reflexión muy cortica por favor lo que le debe quedar rápidamente a los televidentes de Poriguelando con Voz hay una cantidad de oportunidades en este momento hay que aprovecharlas tenemos que enterarnos como decían ustedes al principio el mundo se ha transformado hay más posibilidades de ser y estar y como decía Paula esas nuevas posibilidades nos invitan es a cruzarnos a mezclarnos con nosotros señor empresario señor tendero ese creativo que hay en su barrio en su ciudad puede ser su mejor aliado para innovar y para encontrarle nuevas oportunidades a su empresa a su tienda o a su proyecto converse con él Paula Trujillo experta en economía creativa Conrado Uribe director de contenidos de conexiones creativas muchísimas gracias por Paribolear con nosotros y a ustedes por supuesto también muchas gracias por abrirnos sus hogares por recibirnos todas las tardes a las 4 muy puntuales en Pariboleando con Voz como siempre la invitación es que también le abran la puerta a los demás programas de Telemedellín con nuestra programación siempre con Voz con Voz